Abidia, amor y la belleza 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 E carmina, carmina E fata mea regina Ia uita si pe la ea Ca e misiRomânia Carmina, carmina Este misiRomânia Carmina, carmina Se bate toata lutea Carmina, carmina Este misiRomânia Carmina, carmina Es de mi familia Calminó, calminó Calminó, calminó Es de mi familia Calminó, calminó Calminó, calminó Calminó, calminó Es de mi familia Calminó, calminó Es de mi familia Calminó, calminó Calminó, calminó